¡Cumpleaños feliz! ¡Escamos a ti! ¡Cumpleaños, Esperancita! ¡Que los juntas feliz! ¡Ay, abuelita! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Antonio, pero ¿qué te pasa? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Tanta pena te da? ¡Come tú también pastel! ¡Antonio! ¡Espera! ¡Venga acá! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Es no sabe nada, absolutamente nada! ¡Antonio! ¡Hijo! 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 ¡Por favor! ¡Antonio, despierta! Yo sin ti no sabría qué voy a hacer Abuelita Yo creo que usted ya tiene que irse a la casa Yo me quedaré cuidando de Antonio Sí, usted ya debe estar muy cansado Pero, ¿y si despierta? Yo le aviso a cualquier cosa, no se preocupe Ay, mi hijo Tan lindo que eres Eres un sol, mi amor, muchas gracias Por favor, cualquier cosa me mantienes informada, ¿sí? Yo la mantengo al tanto, Abuelita Vamos, la acompaño a la puerta Está bien, hijo Ay, hermanito Pensaste que haciéndole berrinche a la abuela Te ibas a salir con la tuya Pues no Pero si tanto ya no quieres vivir Tranquilo Que yo te ayudo Shhh, hermanito Nos vemos en el cielo Dos Tres No importa Igual La vieja ya mismo desaparece Solo me falta que la casa también sea mía y listo Sabía 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 que tu pinta de corderito blanco era falsa Y te estás robando su dinero ¿Qué vas a hacer después, ah? Te vas a robar la casa Tú no sabes prosperar Dame ese dinero acá Tal vez con esto pienses mejor A ver si así Tú piensas mejor ¿Así? A ver ¿Qué está pasando aquí? Abuelita Acabó de llegar a tu habitación Y este inmundo Se estaba robando todo tu dinero ¿Qué? ¿Eso es cierto? No Mira, abuelita Mira Aquí están todos los ahorros de tu vida Él se los estaba llevando ¿Pero por qué? Abuelita Yo no tengo nada que ver ¡José! ¡Vuelve aquí, José! ¡Ve y discúlpate! ¡Ve a decir la verdad, José! ¡Escúchame! ¡Suéltame! Ya te humillaste demasiado No quieras hacerlo más Bien, dile la verdad a nuestra abuelita ahora mismo ¿Por qué te piensas? ¡Hazme! ¡Cásame! ¡Suéltese, hijo! ¡Hijo! ¿Pero por qué me hiciste eso? ¡Si yo siempre te lo di todo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y la pusiste más fácil Gracias, hermanito Abuelita ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡No! ¡No! Abuelita, despierta, por favor ¡Abuelita! Abuelita, despiértate Abuelita, por favor, despierta Abuelita Abuelita, despierta Por favor ¿Pero qué haces? Solo lo estaba ayudando a acomodarse A acomodarse en el reino de los cielos José, estás en la etapa final de tu cáncer No te queda mucho tiempo aquí ¿Por qué haces eso? ¿Cáncer? ¿Cómo dices, doctora? ¿Pero de qué está hablando? Hace pocos días, José se realizó unos exámenes de rutina Donde se detectaron algunas anomalías Investigándolo a fondo, dimos como resultado cáncer a la sangre Leucemia Así es, abuelita Pero, como no soy tu nieto favorito Eso a ti no te debe importar José ¿Por qué no nos decías Que tenías esa enfermedad? Antonio, hijo Por favor, no te esfuerces Tú todavía estás muy débil ¿Sí ves? A eso es a lo que me refiero Yo me voy a ir de este mundo Que a ustedes lo único que les importa es él Que solamente tiene unos simples golpes en su cuerpo No, hijo, por favor No digas eso Las cosas no son así Abuelita Perdóname Fui yo Fui yo el que te robé el dinero Por mi culpa estás en una silla de ruedas Todo es por mí Soy un asco de persona Me merezco esta enfermedad José José, para eso estamos la familia Para apoyarnos Y estar siempre Así sean los últimos momentos Momentos ¡José! 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 ¡Esta no es la mejor opción! Hijo, por favor Déjanos ayudarte Nosotros somos tu familia Perdóname, abuelita Perdóname, por favor No sabía lo que hacía, abuelita Perdóname Perdóname, por favor Abuela Yo creo que Estos son Mis últimos suspiros Hermano Fuiste todo un guerrero Por eso tienes Mi respeto Y también mi admiración Antonio Cuida mucho de la abuela Ahora Ella Es tu única familia Los quiero mucho Nos está bien Cruces Cruces He quitado No 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 En ocasiones la vida nos pone pruebas muy duras En donde la familia es el único apoyo que nos queda Recuerda dejar de lado la envidia y vive cada día como si fuera el último Gracias por ver el video